Muchas gracias a nombre del Gobierno del Estado de Michoacán, de la Secretaría de Cultura de este museo por acompañarnos esta noche. Es muy placentero ver tantísima gente. El proyecto Nodo Estado Periférico que se llevó a cabo en 2008, sabemos de cierto, por las opiniones del público, de la prensa, que tuvo una gran aceptación. Bueno, afortunadamente pudimos continuar este asunto de Nodo. Realmente no pensamos que llegara a ser una bienal o una cosa como establecida de facto, pero creemos en las coincidencias. Yo decía en la rueda de prensa que el MACAS en realidad es un nodo más de este tejido, de este entramado en donde las energías se conectan. Es también, en palabras de Víctor por ahí en la rueda de prensa, decía que es una exigencia a los espacios públicos, a los museos públicos, a las instituciones, a estos espacios. Entonces yo me atrevería a decir que al MACAS, es decir, sí hay que exigirle, pero también está abierto. O sea, es un espacio público que lo mismo puede exhibir arte tradicional. Es más, yo me atrevería a decir también que esa división del arte en arte contemporáneo, arte actual, arte tradicional, a mí me parece que es reduccionista. Yo pensaría que precisamente la creación artística está abierta al talento llamado arte, o como le quieran decir, sin etiquetas. De una u otra manera, y bien ellos lo han manifestado, este tipo de arte ha tenido poca cabida en espacios institucionales. Es un placer entonces para el museo convertirse en este vínculo más para que estas cosas puedan suceder. Y también quiero agradecer, y bueno, como no quiero comerme ninguno de los nombres de los muchachos que están aquí, a todos y cada uno de ustedes que estén participando con nosotros en esta exposición colectiva, pero en particular quiero agradecer a Fernando García, a Víctor Huber, que aquí es el bravo, que desde Nodo Estado Periférico hace un par de años han sido promotores y movimiento de esto, ¿no? Bueno, buenas noches, a nombre de todos los compañeros de la exposición, les damos la bienvenida. Un poco la idea de la exposición fue trabajar con proyectos que tuvieran algo que ver con la idea de expansión, expansión en cuanto al sentido de obra en el museo, pero obra que también estuviera en la calle, en espacios que no regularmente se encuentra una obra. También estaba gente, aparte de nosotros, gente que no está aquí, que de alguna forma sabe el proyecto y está interesado en el proyecto, pero como es de fuera, solo tenemos un trabajo, pero la idea es esa, hacer como redes entre varias gente para hacer exposiciones que tengan algún sentido más experimental en el trabajo y crear, pues no sé, trabajos, comunicación entre nosotros. Tan solo quería comentar lo de las mesas de trabajo, va a estar abierta para toda la gente. Va a ser a partir de mañana, de jueves y viernes a partir de las 4 y el sábado a partir de las 10 de la mañana. Están invitados para que vengan a participar con nosotros y bueno, pues no hay más que decir más que bienvenidos. Bien, así es. ¡Gracias!